Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, por la gracia y misericordia de Dios. Si le diste play a este video, te invito a que te suscribas, que des like, si gustas, puedes compartir, que eso me ayudará mucho, si no es mucho pedir. Gracias por los que ya están conmigo, gracias por su apoyo de todo corazón, se los agradezco, mis amores, en esta ocasión les traigo la decoración de mi cocina, una pequeña decoración con toques otoñales, solo son toques, no voy a estar poniendo tanto colorido, solo son toques que voy a estar poniendo, espero que les guste y que si gustan puedan agarrar ideas, ustedes saben que no todas decoramos igual, pero hay toquecitos que a veces a uno le gusta de la decoración que hace alguien más y ya uno lo puede incluir en el hogar de uno. Pues ahorita les voy a estar mostrando y hoy estuve haciendo la cocina. Pues mis amores, así está la cocina como salón de baile. O sea que bien podemos bailar ahorita. Pues sí, yo ya la estuve limpiando, dejándola bien haciada, pues ahorita a lo que sigue. Mis amores, en esta repisa voy a estar poniendo este plato que tiene los colores otoñales, lo voy a estar poniendo en la parte de arriba. Aquí no voy a estar recargando nada, solo voy a estar poniendo una, dos cosas porque no quiero que se mire tanta cosa, la verdad. Y pues en la parte de abajo voy a estar poniendo este jarrón que yo ya lo tenía, solo le estuve dando esos toques de pintura color café. Me parece que quedó hermoso. Pues a este jarrón le voy a estar poniendo unas espigas que las estuve comprando en el Dollar Tree. Mis amores, no es necesario a veces gastar tanto para ver la casa bonita, para ponerla bonita. Es mi opinión, ¿verdad? Yo en mis decoraciones yo no ando gastando mucho, la verdad. Son puras manualidades que yo hago y cosas de segunda mano y todo eso. Pues este que ahí en este lado voy a estar poniendo este bol que lo estuve comprando en la Google, me estuvo costando 2.99. Me parece que es bien hermoso. Si lo compran en la tienda, les va a salir más caro. Y este yo lo conozco como rodillo. Este lo estuve comprando en la Walmart también por, si no me equivoco, por 3.99. Los gansitos que estuve poniendo ahí pues yo siempre los tengo ahí porque me imagino que es mi esposo y yo. Mis amores, en este hay otra repisita. Voy a estar poniendo este cuadro. Que yo ya lo tenía y no veo la manera de quitarlo. Solo le voy a estar dando otros toques. Voy a estar poniendo este jarroncito blanco que también es de la tienda Google. Le voy a estar poniendo este cactus que es artificial. Voy a estarle poniendo este letrerito que dice Home, que es del Dollar Tree. Y al otro lado le voy a estar poniendo esta que también lo estuve comprando en el Dollar Tree. Yo le estuve poniendo esta ramita verde adentro y una nuez o bellota. Es una bellota y me parece que se mira bonito. No se mira... Bueno, a mí me gustó como quedó el lado de esta repisa, la verdad. Al final les voy a estar mostrando cómo se ve todo. Voy a estar poniendo esta... Esta macetilla que ya la tenía también, nada más que la había pintado en negro. Esta macetilla fue un regalo de mi hijo para el Día de la Madre. Me estuvo haciendo... Me estuvo regalando tres macetillas con unas florecitas. Y luego ahí más delante les voy a estar diciendo dónde ve con qué más me la estuvo regalando que la voy a estar utilizando también acá en la cocina. Pues al otro lado de esta repisa aquí es donde voy a estar poniendo esta macetilla con estas hojitas verdes que ustedes ya saben que las pueden encontrar en la Walmart, en Target o en Hobby Lobby. Voy a estar poniendo este cuadrito que a mí me encanta. Este yo todo el tiempo lo ando utilizando y esta... Y esta calabacita verde y solo así lo voy a estar dejando y... Bueno, a mí me gustó también cómo quedó esta área. Pues acá, mis amores, voy a estar utilizando esta bandeja que también es de la... Y el precio normal, no sé si vieron bien, es de $23.99 y yo la estuve encontrando por $2.99 y me encantó porque lleva el material que es así como galvanizado de metal o de lata, algo así. No sé cómo lo conozcan ustedes. Y como no sé si... Ustedes ya saben verdad que el estilo que a mí me gusta es el rústico, me gusta mucho para la cocina, el comedor y la sala. Ya para los cuartos como que ya va otro estilo. Pues le voy a estar poniendo estas dos fuentecitas también de este mismo color, terracota, que me encanta este color. Y esta otra basecita que es también como de metal. Le voy a estar poniendo estas ramitas verdes que son de la Walmart. Y acá no le voy a estar poniendo pues... pues lo más que le voy a estar poniendo pues son unas calabazas. Pues adentro de las fuentecitas voy a estarle poniendo estas espiguitas verdes. Y luego le voy a estar poniendo una calabacita blanca a cada... en cada base. Y luego le voy a estar poniendo unas hojitas verdes así alrededor, así sobre también para que se mire un poco... más como... como les diría como... un poco más frondosa pues... ay mis amores. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pues mis hermosas, así es como estaría quedando. Y este le voy a estar poniendo acá en esta parte de abajo, en esta esquinita. Me disculpan por mi cocina que es un poco oscura, la verdad. Necesito poner más luces acá para que se mire un poco más claro. Pues este hermoso jarrón, mis amores, ya me lo conocen. Este lo tenía pintado en blanco y lo estuve desgastando, haciéndole este desgaste para que se mirara un poco rústico porque no estaba rústico. Y le estuve poniendo este yute alrededor del cuello. Luego le puse esas ramitas verde que son de la Walmart y las espigas del Dollar Tree. Esta calabacita la estuve comprando en la Walmart, si no me equivoco. Y la calabaza es del Dollar Tree. Y la bandejita que es como un pedazo de tronco es de... del arroz. Sí, del arroz. Por $5.99 lo estuve comprando. Y este arreglito lo voy a estar poniendo aquí en esta esquina. Y así es como estaría quedando, mis amores. Pues este es el otro complemento de las bases, color terracota que les digo, que mi hijo me estuvo regalando. Luego pues yo lo estuve pintando para él... para primavera lo estuve decorando. Lo tenía arriba del refri. Y ahorita lo voy a estar utilizando para estar poniendo los cucharones, el aceite y la sal. Y ya van a ver qué hermoso. Se mira, se mira bien rústico. Voy a estar poniendo esta base que es de metal, así de ladito. Y luego ahí voy a estar poniendo mis cucharones que son los que más uso. Luego voy a estar poniendo esta jarrita que es del Dollar Tree. Ahí es donde mantengo el aceite yo. Este también es del dólar. Ahí voy a estar poniendo la sal. Nada más que ahí se me olvidó ponérsela. Y luego voy a estar poniendo este jarroncito que es como de barro. con esta suculenta que es... suculenta o cactus, no sé. No, es una suculenta. Es artificial. Y así es como estaría quedando, mis amores. Esta me encantó a mí, la verdad. Y le voy a estar poniendo esta rama. Es la única que voy a llevar de color aquí en la cocina. Y luego en el refri de ahí le estuve poniendo puras hojas verdes y colores bajitos. Pues, mis amores, para las personitas que les gusta el estilo rústico me imagino que les encantará esta idea. A mí me encantó. Sobre la estufa voy a estar poniendo estas letras en color negro, como ven. Esta tabla la voy a estar poniendo al otro extremo de la estufa. La estuve comprando en la Walmart por $5.99 y disculpen que no les mostré el precio. Pero ahí la voy a estar poniendo. Y luego voy a estar poniendo la otra. Que esta era una larga y ancha. Pero se me pedació, la verdad. Y no he querido botar este pedazo porque quiero hacer una manualidad con él. Pero por mientras la voy a estar poniendo acá porque son las que voy a estar utilizando para picar. Pues, ahí en la cocina son las que voy a estar utilizando, la verdad. Pues, en esta base de cristal, mis amores, yo ya la tenía. Voy a estar poniendo estas piñas. Voy a estarle poniendo dos piñas y dos calabazas simplemente. Y ya solo con este toque que le ponga, ya van a ver que hermosa se mira el cristal. Se mira bien hermosa. Estas bases son bien bonitas y las puedes utilizar para todas las temporadas. Con lo que tú quieras, con galletas, con lo que sea. Que quieras decorar con pupurrí, todo eso. Y se miran hermosas. Pues, esta bandeja, mis amores, la estuve haciendo. Pero no lo grabé, la verdad. Si gustan, yo les puedo hacer el video de cómo la hice. Pues, el plato lo estuve comprando en el Dollar Tree. Y alrededor lo que le estuve poniendo fue yute. Y esta, pues, al principio la estuve poniendo acá en el refri. Pero me pareció que no se miraba nada. Como que quedaba muy escondido. Entonces, la verdad que enseguida la estuve quitando de allí. Y estuve poniendo un jarrón negro ahí. Este es el que voy a estar poniendo ahí mejor. Porque esa bandejita, pues, no se miraba nada. Y ya con este sí ya se mira un poco más. Aunque pegué hasta el techo, pero, ni modo. Por si no sabían, vivo en una trailer que le llaman móvil horn también. Pues, la bandejita la voy a estar poniendo acá mejor. Y voy a estarle poniendo este... El que ya tenía acá sobre la bandejita. Y me parece que se mira bonita. Y me gustó como se ve. Mis amores, voy a estar poniendo esta toalla. La estuve comprando en el Ross por $3.99. Pero, es que esta yo las compré para la decoración del verano. Y luego ya no me quedó tiempo de hacerla. Porque se vino el otoño de inmediato. Y entonces la voy a estar utilizando para ahorita. Luego voy a estarle poniendo esta sobre la toalla amarilla. Que esta la estuve comprando en Hobby Lobby. Me encantó el material de esta toalla. Aunque me pareció un poquito cara. Costó $5.99. Y así es como estaría quedando, mis amores. Pues, la toalla, la amarilla la estuve dejando toda torcida. Igual a mí. No me di cuenta, la verdad. Acá por el lavamanos voy a estar poniendo esta bandejita. Y ahí simplemente voy a estar poniendo la misma jabonera. No veo por qué cambiarla. Y una fibra. Eso es todo lo que voy a estar poniendo por ahí. Pues, mis amores. Acá por esta pequeña barra. A mí me gusta poner siempre una media decoración ahí en la esquina. Voy a estar poniendo este jarrón en esta bandeja blanca. Y le voy a estar poniendo unas hojas verdes del agua al mar. Porque, ya saben, ¿verdad? Dos dólares cuestan. Me gustan más las de la walmart. Porque como que traen más hojitas que las que venden así en Target o en Hobby Lobby. Y simplemente le voy a estar poniendo una calabacita blanca. Y unas que son blancas. Son del Dollar Tree. Pero no hay ni idea cómo se llaman, la verdad. Y le voy a estar poniendo los dos calandelabros de cristal que tengo ahí con unas velas. Y eso es todo lo que le voy a estar poniendo. Pues, mis amores. Aquí yo ya he terminado. Espero que se me cuiden. Que disfruten del video. Aquí se los dejo para que lo disfruten un poco más. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!